La iniciativa es para concientizar a la sociedad en general, en este caso a los choferes y empresas que tengan que ver con los medios de transporte, así sean taxistas, remises, bueno, todo el colectivo que eso implica. Nos unimos entre todas las asociaciones que tienen que ver con todas, o sea, cubriendo el espectro de discapacidades, de diversidades funcionales, sean cognitivas, sean motrices, sensoriales, para poder un poco, digamos, informar de cuál sería el buen trato para la persona con discapacidad en los medios de transporte, en este caso específicamente en los medios de transporte. Obviamente en los ámbitos de la vida, dependiendo de la diversidad funcional, digamos, hay variaciones, ¿verdad? Porque han pasado situaciones que de repente son un poco incómodas y demás, que entendemos que no es por la mala voluntad de los choferes, de los guardas, etc., sino por la falta de información. Y el tema es ese, entrar un poco a concientizar en la sociedad sobre la necesidad que hay de que estén bien informados del buen trato a la persona con discapacidad en general, para que, digamos, sean realmente incluidos, para que no tengan el temor de acercarse a una persona con diversidad funcional, para que no haya eso de, ¡ah! no sé qué hacer, cómo lo ayudo, cómo lo trato, no sé cómo tratarlo. Y bueno, lo estamos haciendo en varios ámbitos y este es un ámbito importante, no sólo por la sociedad de Maldonado, sino porque somos un departamento turístico donde viene mucha persona con diversidad funcional y está bueno que tengamos ese buen servicio para toda la sociedad en general. Hay que tener en cuenta que el derecho de transitar libremente por los espacios lo tenemos todos y las personas con algún tipo de diversidad funcional tenemos el derecho no por ser personas con discapacidad, sino por ser seres humanos. Y una forma justamente de ser incluidos en la sociedad es que podamos usar los medios de transporte como corresponde, de ser bien tratados, como se lo merece cualquier ser humano.